Última hora, última hora, esto fue lo que sucedió en el marco del cierre de campañas en el Estado de México, en Toluca, las dos caras de la moneda, mientras los morenistas celebran ya, junto con el PT y el Verde, el triunfo de la maestra Delfina, quien aventaje en las encuestas y se congregaron miles de mujeres y hombres en el campo Santa Ana, para demostrar unidad, para demostrar que están juntos y que están dispuestos a ganar el domingo próximo, pristas y perredistas se dieron con todo, aventaron sillas, bueno, hicieron, hicieron gala de lo que ya los caracteriza, de esa violencia que ha caracterizado al PRI, que durante cien años, prácticamente cien años, ha tenido el control del Estado de México y que se encuentran desesperados, porque en las encuestas van muy por debajo, pues así, así sacaron la frustración, aventándose de todo, entre perredistas y perredistas en contraparte, la maestra Delfina, llamó a la gente a participar, a cuidar las urnas, porque ya conocemos, como se las gastan, los que hoy, siguen siendo caciques del Estado de México. Por ello, tenemos que hacer lo que nos toca a los ciudadanos, salir a votar y llenar esas urnas. ¿Y cómo ven? ¿Ya estamos preparados? ¿Sí lo vamos a hacer? ¿Estamos listos para la maestra? ¿Estamos seguros? Pues sí, porque a ustedes, de verdad, van a ser los guardianes de esa dignidad mexiquense. ¿Cuento con ustedes? ¿Cuento con el pueblo que confía en todos nosotros? Claro que sí, a ver, levante la mano, ¿quién ya está listo para enfrentar esta gran batalla maestra? Vean, ya estamos listos, este ejército de hombres, de mujeres, de jóvenes, que estamos listos para decir, vamos por el triunfo del Estado de México. Queridos mexiquenses, una de las prioridades que tenemos es precisamente ganar. Y yo termino diciéndoles que de verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de estar al frente de este movimiento. Casi un siglo de dolor, para abrir las puertas a un hermoso capítulo de nuestra vida pública. Muchas gracias, porque lo he comentado, la maestra Delfina no está aquí por ella misma. Está, gracias, por el apoyo, el trabajo y toda la participación de ustedes. Y por eso, como siempre, pido a la vida, le pido mucho a la vida, me permita demostrar el que yo nos amo también. Porque dicen, amor con amor se paga. Y no solamente yo los llevo en mi mente y en mi corazón, sino también haré día con día que eso que ustedes están dando a una servidora, que es su confianza, se pueda retribuir. Porque lo vamos a lograr. Y ya por último, insisto, muchas, muchas gracias. Porque ni todo el dinero del mundo, ni todo lo material, va a poder compensar todo lo que han hecho por la maestra Delfina, a todos los compañeros, a todos los que han tenido algo que me han dado, que es su cariño. Muchas gracias. Y ahora, la única meta y lo único que les pido es, no solamente, no solamente es ganar. Tenemos que arrasar, porque vamos con todo. Y este 4 de junio, ganaremos esa gran batalla maestra. Como es, y las amas. Muchas gracias a los que están en el camión de Bebila. Muchas gracias a los que están aquí, a todo el templete. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A los que están aquí a mi derecha. Muchas gracias a los que están en la barba. Muchas gracias a los que están en las gradas. Muchas gracias a los que están en la parte de atrás y que no pude saludar. En ocasiones, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Hay momentos en la vida, y les decía yo a los compañeros, quisiera hacer un pulso para poder tener muchos brazos y poder saludar a todos. Les amo, muchas gracias. Muchas gracias. Y ya, y ya que vamos, que voy a regresar a los municipios. Vamos a regresar a caminar esos municipios. Vamos a llegar a escuchar a la gente y a dar atención. Y por eso les digo, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Adelita. Muchas gracias, maestras. Muchas gracias, transportistas. Muchas gracias, sector salud. Muchas gracias, maestro rural. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, familia. Muchas, muchas gracias por todo lo que han estado aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo también les quiero mucho, y de verdad, yo insisto, y con eso, me gana la emoción. Yo insisto, y con eso termino. De verdad, no saben cuánto, cuánto llena mi corazón y cuánto llena mi amor. Muchas gracias, y de verdad, gracias por todo lo que han hecho. Y por eso digo, ¡Viva el Estado de México! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva el Partido Verde! ¡Viva el Partido del Trabajo! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Venganse, venganse, venganse! Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Y no olviden salir a votar este 4 de junio. Este arroz ya se coció. Escuchamos lo que dijo Horacio Duarte en el marco de este evento de celebración. Que estos héroes de las capillas tienen nuestro reconocimiento. Tengo nuestro trabajo para que se animen a cuidar nuestro voto. El domingo es un honor estar con la mejor. ¡Es un honor estar con la mejor! El domingo estaremos con ese ejército. Estaremos todos atentos. Cualquier irregularidad que intenten, no se las vamos a dejar pasar. Cualquier irregularidad que intenten, los mapaches del PRI, no les vamos a dar tregua. Porque hay un pueblo digno, un pueblo levantado, que dice que el 4 de junio termina de la gobernadora. Gobernadora, 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 gobernadora. Así campaña iniciamos hace casi dos meses aquí en Toluca. Hoy cerramos con muy buenas cuentas, porque ustedes nunca dejaron sola a nuestra querida maestra vecina. Gracias a todos los dirigentes del PP, de Morena, del Partido Verde, a nuestros coordinadores territoriales, a nuestros consejeros estatales. A todos los que hicieron posible esta campaña alegre, esta campaña de esperanza, esta campaña de alegría, esta campaña del cambio verdadero que viene para el Estado de México. Muchas gracias a todas, a todos y el próximo 4 de junio que retumbe del fina gobernadora. Gobernadora, 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 gobernadora. Que nadie se quede en su casa. Hay que ir a votar millones y millones de mexiquenses para sepultar de una vez por todas a este dinosaurio corrupto del PRI. Podemos y confiamos en todas y en todos ustedes. Ustedes son los que hacen historia. Ustedes son los que darán la puntilla al régimen de corrupción aquí en el Estado de México. Muchas gracias compañeras, compañeros y que viva, que viva el Estado de México. Que viva el PT, que viva el verde, que viva Morena y que viva, que viva la maestra de Encina. Muchas gracias. Gobernadora, gobernadora. Gobernadora. Nos genera un enorme orgullo pertenecer al partido del pueblo y escuchamos ahora el mensaje de nuestro presidente del Comité Nacional de Morena, Mario Delgado Carillo. Muy buenas tardes. ¿Cómo están el Estado de México? Sí. ¿Cómo están? Sí. Oh, cómo que bien. Sí. Estamos requetebiendo. Estamos requetebiendo porque vamos a ganar. Es un gran honor para mí estar aquí acompañando a la próxima gobernadora del Estado de México, la maestra, Elfina Gómez Álvarez. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. Noticiero en redes.